Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro nuevo curso de diseño web con Foundation creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, el diseño de este nuevo curso se basa en una necesidad que me han presentado algunos colegas que me han solicitado la creación de un curso de estas características con este framework basado en hojas de estilo encascada y totalmente responsive o adaptable Muy bien, ahorita en estos momentos si nos vamos a la web de Foundation podemos ver que está ya por la versión número 5 previamente hubo una versión número 4 pero los colegas me solicitaron trabajar inicialmente con la versión 3 y luego ir pasando directo a la 5 entonces vamos a realizar este curso basado en la versión 3 y luego los posteriores vamos a enfocarnos en la versión 5 con sus ventajas es más fácil visualizar las ventajas de la nueva versión 5 cuando vienes de una versión previa vamos entonces a descargar el framework vamos acá a develop, download y obviamente te va a abrir acá para que tú descargues el framework completamente la parte esencial la parte personalizada y el SAS ya que Foundation está creado utilizando hojas de estilo encascada vamos a irnos acá donde dice todavía está en la versión 3 vamos a irnos acá donde dice downloaded y nos vamos a descargar la versión de Foundation 3 voy a darle aquí a guardar lo voy a soltar en el disco E acá en la parte del XChamp me voy a ir acá a htdocs descargado allí entonces vamos a revisar vamos a revisar htdocs aquí lo tenemos nos vamos a crear entonces una carpetica que se va a llamar Foundation o vamos a hacer algo como este proyecto lo va a crear directamente el Aptana que es el editor que vamos a utilizar vamos a descomprimir acá dentro de la carpeta Foundation nos vamos a eliminar a Humans y Robots aquí tenemos todas las herramientas que son necesarias las imágenes de Foundation tenemos acá también lo que tiene que ver con la parte del Javascript y el GQuery y las hojas de estilo en cascada este index vamos a renombrarlo como base html muy bien esto está aquí dentro de nuestra carpetica Foundation Foundation 3.2.5 nos vamos a ir entonces al editor Aptana Studio y nos vamos a crear un nuevo proyecto un proyecto web web project vamos a escoger default project le damos siguiente le damos siguiente y aquí vamos a colocarle como nombre Foundation Foundation 3 no vamos a escoger la dirección por defecto sino nos vamos aquí en el Browse ubicamos a mi PC dentro de mi PC dentro de mi PC nos vamos hacia el disco E en mi caso ubicamos a xchamp y dentro de xchamp htdocs dentro de htdocs me voy a crear una nueva carpeta que voy a llamar Foundation y la voy a seleccionar le doy a aceptar y aquí tengo le doy a finalizar y aquí tengo mi proyecto Foundation 3 me voy a Foundation 3 no tengo nada allí ahora si me puedo ir del htdocs aquí tengo Foundation voy a pasarme toda esta parte de acá para la carpeta que he creado aquí muy bien entonces ya esta carpeta podemos borrarla esto se te va a suministrar junto con el material del curso se supone que ya utilizas un gestor de PHP y MySQL como en este caso el xchamp antes utilizábamos el EasyPHP junto con el EasyWamp hay unos que utilizan también OneServer pero en este caso recomiendo utilizar xchamp nos vamos entonces al editor web y aquí tenemos los archivos actualizados si entramos acá en la página web base html vamos a ver un código te recomiendo que utilices acá en cuanto a los temas del editor aptan studio 2.x muy bien entonces si lo deseas ves que aquí tenemos toda una serie de instrucciones que tienen que ver con el front end nada tiene que ver con back end con lenguaje de programación sino todo con front end vamos a irnos acá al navegador un momentico nos vamos acá para colocar el localhost aquí tengo foundation y aquí tengo a base html le hago clic acá a base html y vemos aquí la pantalla de bienvenida de foundation un proyecto que fue comenzado a realizar por lo menos en esta versión 3.2.5 generada en enero 26 del 2013 hace poco más de un año acá te habla acerca de las características esto es lo que vemos acá en el código fuente ok la información que vemos acá en el código fuente pero estructurado en columnas de esa manera trabaja foundation con un total de 12 columnas aquí hay 6 columnas aquí hay 6 columnas aquí hay 4 columnas 4 columnas y 4 columnas si entonces para poder trabajar con foundation debemos estar conscientes de esto de que se trabaja con 12 columnas en total acá vemos que se resaltan algunos elementos en lo que es el front end vemos también unos tabs ok vemos unos botones C botones medios botones amplios pequeños medianos y grandes aquí vemos un botón de alerta un botón pequeño y un botón mediano de cuando algún proceso se ha llevado a cabo con éxito aquí tenemos un botón grande pero con una anchura mayor vemos acá en la parte del orbit vemos como va transcurriendo acá este efecto que vemos acá que lo podemos parar y vemos como van corriendo los slides si estas son las imágenes que vimos en la carpetica del proyecto foundation aquí en images en orbit y vemos las imágenes si están las imágenes entonces de esa manera es que se ha realizado ese efecto que ves allí muy bien vamos entonces a pasar a limpiar esta página y dejar lo esencial para trabajar con nuestro proyecto en foundation en primer lugar te das cuenta acá que para que un proyecto pueda ser adaptable nos encontramos con esta directiva acá arriba exclamación doctype html con ver esta directiva más algunas configuraciones que hacemos ya vemos que este documento es adaptable es decir podemos verlo de una misma manera en pcs tabletas y teléfonos móviles toda esta zona que ves acá es una zona que va fija desde doctype hasta body si lo que cambia es esta parte interna que vamos a eliminar y vamos también a eliminar la parte o vamos a dejar la parte del javascript si aquí tenemos los tabs aquí tenemos los botoncitos que ya vimos luego van a venir la parte que corresponde a los efectos y aquí están los archivos javascript que hay que dejar entonces esto hay que dejarlo para comenzar a trabajar con nuestro curso aquí tenemos entonces a base y aquí podemos cambiarle el título a bienvenido bienvenido a foundation vamos a colocarle foundation 3 guardamos acá a base si nos vamos al navegador vamos a ver que ya todo esto lo hemos eliminado le damos actualizar y vemos bienvenido a foundation 3 si vemos aquí el código fuente ver código fuente de la página nos vamos a dar cuenta de que es lo mismo que tenemos en el editor aptana bienvenido a foundation 3 y recortamos toda la parte que está desde el body hasta la otra etiqueta del body recuérdate entonces cibernauta que vamos a comenzar a trabajar con las distintas características de este framework que está diseñado para realizar la parte del front end de una aplicación la parte visual de una aplicación no la parte de programación sino la parte de maquetamiento y diseño ok entonces continuaremos con nuestro curso de foundation 3 en el video número 2 de este curso un abrazo y hasta entonces de un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias!